Hola chicos, soy Bárbara Viteri y hoy les voy a enseñar cómo hacer macarrones con queso. Para estas recitas necesitan cualquier tipo de fideo. Yo estoy usando el farafel, harina, pimienta, queso cheddar, queso mozzarella, leche, mantequilla y sal. Para empezar necesitan coger una olla y llenarla con dos tazas de agua y dejar el agua hervir. Después de que ya está hirviendo el agua pondrán una taza y media de su tipo de fideo. Una vez que el agua ya esté hirviendo pueden añadir el tipo de fideo que estén usando. Después de que lo añaden, añadan un poco de sal. Dejen el fideo que se cocine por 10 minutos en fuego medio. Una vez que sus fideos ya están bien cocinados, pónganlos en un escurridor grande para que se sequen. Dejen los fideos en el escurridor por un rato para que se sequen y se enfríen un poco. Para este siguiente paso necesitaremos derretir una cucharada de mantequilla sobre un sartén en fuego medio. Después de que sea derretida la mantequilla tendrán que añadir una cucharada de harina, una pizca de sal y una pizca de pimienta y dejarlo cocinar por 5 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que tienen su mezcla de mantequilla, sal y harina podrán añadir una taza, una media taza de leche. Una vez que ya han añadido la leche a su mezcla podrán rallar el queso mozzarella y usar el queso cheddar. Yo estoy usando un queso cheddar líquido, pero ustedes si tienen queso cheddar lo pueden rallar. Necesitarán rallar un cuarto de taza de queso mozzarella. Cuando su mezcla de harina, mantequilla y leche esté burbujeando podrán añadir su queso rallado y queso cheddar. Después de que su mezcla ya esté completa, podrán añadirle agapasta. Si desean, podrán añadirle un poco de pimienta y de perejil para darle un poco más de sabor a sus macarrones. Una vez que ya han añadido su mezcla con sus fideos, podrán disfrutar de sus deliciosos macarrones hechos en casa. ¡Gracias por ver!